Papá, por fin cumpliré 18 años. Lo sé, hijo. Se te dará ya tu símbolo. Y bien, papá, ¿qué símbolo me tocó? No te puedo decir, hijo. Tú lo tienes que averiguar solo. Y no te puedes ver en ningún reflejo, porque si lo haces, morirás. ¿Me estás diciendo que de esto depende mi vida? ¿Por qué no me lo habías dicho antes? No tenemos permitido decirlo, hijo. Ahora tienes que ir a la escuela y te deseo la mejor de las suertes. Hola, Salinas. ¿Ya pudiste adivinar tu símbolo? No, y no tengo ni idea cómo empezar. Fácil, te voy a dar un consejo. Yo repetía todos los símbolos los que veían las personas y así la tiné. Por lo menos uno tiene que tener el mismo que el tuyo. Es una buena idea. Eso haré. Recuerda que solamente tienes una hora para adivinarlo, si no quedarás eliminado. Apúrate. Ah, raya. Escudo. Cuadrado. Círculo. Salinas, apúrate, edito símbolo. Desaparecerás en 3, 2. Salinas, apúrate, edito símbolo. Desaparecerás en 3, 2. Salinas, tú y yo tenemos el mismo. Repítelo. ¡Diamante! Has pasado a la segunda etapa. ¿Qué? ¿Cómo que segunda etapa? Pensé que ya se acabaría el juego. No, Salinas. Para salir del juego tienes que pasar las dos etapas. Por cierto, ya ni te agradecí. Muchísimas gracias por darme la pista de mi símbolo. No hay de qué. Hay que estar aquí para ayudarnos lo más posible. Pero no entiendo. ¿Por qué pudiste decir que traía el mismo símbolo que tú? Pero no puedo decir el símbolo que traes. ¡Fácil! Es un juego de confianza, Salinas. Alguien te puede decir que traes el mismo símbolo que él, pero puede ser mentira. El chiste es ver en quién confías. ¿Demonios? ¿O sea que me pudiste haber matado? Sí, pero recuerda que estoy aquí para apoyarnos. Comienza la siguiente etapa. En esta etapa tienes que decir la respuesta correcta a la primera. Amigo, traes el mismo símbolo que yo. En serio, a ver, triángulo. ¿Qué? Pero si le dije el símbolo correcto. Primer eliminado de la segunda etapa. Sigo sin entender qué está pasando. Salinas, ¿qué pasó? Todos están diciendo que tú mataste a Raúl. No, no, no. Te lo juro. Le dije el símbolo correcto, pero no sé qué pasó. Salinas, sí sabes que con esto ya nadie va a confiar en ti, ¿verdad? Y creo que yo tampoco. No puede ser. ¿Y ahora cómo adivinaré mis símbolos si ya nadie confía en mí? Segundo eliminado. Tercer eliminado. Número 25 eliminado. No puede ser. ¿Qué está pasando? Están siendo eliminadas muchas personas. El tiempo para decir la respuesta correcta está acabando. Apresúrense. Salinas, Salinas, creo que tenía razón. Ya muchos de mis amigos desaparecieron y también vi que decían el símbolo correcto. Te lo dije, pero es que si no es el símbolo, entonces... ¡Ya sé qué es! ¿Qué es, Salinas? Salinas, Salinas, creo que tenía razón. Ya muchos de mis amigos desaparecieron y también vi que decían el símbolo correcto. Te lo dije, pero es que si no es el símbolo, entonces... ¡Ya sé qué es! ¿Qué es, Salinas? Se supone que la respuesta de todo está en nuestra frente. Y si ya dijimos el símbolo correcto y está incorrecto, entonces tiene que ser el color. O sea, ¿cómo? Sí, en vez de decir el símbolo, tenemos que decir el color que traemos en la frente. ¡Demonios, Salinas! Pero tengo mucho miedo. No, no quiero decirlo yo. El tiempo se acaba. Digan la respuesta en 3. Tranquilo, la diré yo. Se lo debo a Raúl. 2 La respuesta es azul. 1 Digan la respuesta en 3. Tranquilo, la diré yo. Se lo debo a Raúl. 2 La respuesta es azul. 1 Has dado la respuesta correcta. ¡Felicidades, Salinas! Ahora dime el color que tengo. Es el mismo que el mío, amigo. ¡Mi respuesta es azul! Han finalizado la última etapa del juego. ¡Felicidades! Genial. Vámonos a casa. Sí, amigo. Ya no quiero estar aquí. Salinas, ¿y cómo supiste que la respuesta era azul? Solo dije el mismo color que traía Raúl. Teníamos el mismo símbolo y supuse que también era el mismo color que traía él. Entonces mi símbolo también era triángulo. Sí. Oye, ¿no ves rara la ciudad?